Buenas tardes, soy el alumno Gonzalo Tecacho del curso segundo C de la secundaria y voy a explicar el tema de la conquista de América. La conquista de América se produjo en tres etapas, la conquista y ocupación del Caribe, el cual ocurrió poco después del primer contacto entre españoles e indígenas, la conquista de los Grandes Esferios, la cual comenzó desde el año 1519, hasta el año 1549, y el control de las zonas periféricas, las cuales eran las zonas que no tenían tanto valor para los españoles, ya que éstas no poseían los metales que sí poseían, por ejemplo, las del Caribe, como los metales. De aquí pasamos a los preparativos. Los preparativos eran costosos, ya que una persona tenía que encargarse de comprar los suministros a los hombres, el equipamiento, el barco, las armas, entre otras cosas. A estas personas se le conocía como adelantado. Para este adelantado tenía a favor la capitulación, la cual consistía en que el adelantado tenía el derecho al botín y derecho a repartir tierras e indígenas entre esos hombres. los móviles. Los móviles nos hablan acerca de cómo eran los españoles. Los españoles no les interesaba mucho su bienestar, ya que al enterarse de las riquezas que poseía América, se lanzaron directamente hacia allí, sin pensarlo, sólo por el favor de tener riqueza y fama. De aquí surgió el requerimiento, debido a que los españoles no consideraban justa la manera de conquistar. Entonces el requerimiento era una carta en la cual decía que el pueblo debía someterse ante la fe católica y al rey de España, o de lo contrario, se procedería con violencia. Esto se le conoció como guerra justa. Durante los primeros años, los indígenas sufrieron una explotación laboral impresionante. Trabajaban de sol a sol en las minas, picando y picando todos los días, a tal punto en el que se agotaron los minerales y recurrieron a recoger las pepitas de oro que bajaban por el río. De bien la corona que vio como los indígenas eran tratados, creó la encomienda, la cual consideraba a los indígenas como menores de edad que debían ser encomendados a españoles para que estos los educaran. De aquí nació un conflicto entre Sepúlveda y Las Casas, cada una con una opinión diferente acerca del asunto. Sepúlveda, pensando que los indígenas debían ser tratados como esclavos, ya que los españoles tenían superioridad ante ellos en todos los aspectos, mientras que de las casas los consideraba como iguales, que no debían ser tratados de esa manera. Y por último, cruzamos a las razones de la victoria de España ante los pueblos originarios, que fueron por ventajas bélicas, ya que mientras los indígenas tenían armas de madera y piedra, los españoles tenían armas de metal, armas de fuego, armaduras, entre otras cosas. Por ventajas biológicas, ya que junto a los españoles también llegaron las enfermedades. Los españoles ya tenían los anticuerpos para estas enfermedades, pero los indígenas no. Y debido a eso, muchos indígenas murieron. Y por ventajas estratégicas, que los españoles, al momento de invadir uno de los grandes imperios, como lo era el azteca, recurrieron a aliarse con uno de los pueblos enemigos de los aztecas. Esto les proporcionó mayor ventaja para conocer el territorio. Eso sería todo.